Y los frentistas que se ven afectados por la construcción de parte del proyecto Metrobús aseguran que ya no pueden trabajar. Hablan de varios inconvenientes en la materialización de este proyecto, principalmente la pérdida de venta. Jafin, contando los detalles, por favor, adelante. Sí, gracias. Y la protesta puntualmente es por la falta de aviso, por ejemplo, que ya se va a comenzar a trabajar frente a algunos locales específicamente y también la demora que expresan acerca de los trabajos que se están realizando. Estamos ya en compañía de algunos frentistas comerciantes como Edgar Gil, presidente justamente de la Asociación de Propietarios Comerciantes y Trabajadores. Sí, buenos días, antes que nada a toda la ciudadanía. Lo que yo quería informarle a toda la gente, que esto no parece ser una obra, parece ser una destrucción. No puede ser que en ocho meses no hayan hecho ni siquiera una vereda. Lo único que hicieron es romper y hace ocho meses que hay un caos acá. ¿Qué sucedió allá en kilómetro 10? Tenemos nosotros asociados que están cerrando su negocio, se están mudando, están llevando el 20% de su empleado y el 80% están quedando sin trabajo. Nosotros habíamos dicho que esta obra no tenía planificación. Vinimos acá, quisimos hablar con el responsable del que rompe. Le pedimos nosotros dónde está la autorización, el papel de la municipalidad que le diga, porque la vereda es municipal. ¿Y dónde está ese papel que le da? Hay autorización de romper una vereda municipal. No, nadie se hizo responsable, no sé yo, no sé yo. Todos se tiran la pelota que es fulano, fulano y nunca está acá. Estaban cuatro asistentes acá de obras públicas, se corrieron como esos cobardes, se escondieron ahí en este depósito de la gente de aluminio. Ahí se corrieron todos, nadie quiere hablar con nosotros. Entonces, ¿en qué estamos? Esto es una gran mentira, esto es un desastre. Acá no existe un metrobús, acá existe solamente una destrucción de esta avenida. No puede ser que 80 personas hagan 11 kilómetros. Es una gran mentira, por eso tardaron ocho meses y todavía no hicieron nada. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? No, ahora mismo nosotros vamos a ir a hablar con nuestros concejales. Ellos nos dijeron que ellos no firmaron nada, que ellos no autorizaron. Entonces, ahora mismo vamos a ir a decirles nuevamente, están destruyendo la vereda. ¿Dónde está el plano de la obra? ¿Dónde está la habilitación de esta obra? ¿Fue habilitado por la municipalidad? ¿Cuál es el papel que le autoriza a esta gente de romper una vereda? Ya, usted por ejemplo es comerciante. Sí, mi negocio es acá enfrente. Toda la semana yo venía preguntándole a esta gente, ¿cuándo van a romper la vereda? Porque yo tengo que organizarme con mi gente, con mis clientes, avisándoles. Toda la semana venía a preguntar dónde. Ellos no me dijeron nada. Hasta ayer a la Teresita le venía preguntando. Hoy amanezco, me desayuno. A las 7 de la mañana ya tengo todo roto mi vereda. Por favor. Tengo toda rota mi vereda ahora. Le habla el ingeniero, me dice que no me va a cerrar hoy. O sea que hoy un día perdido. Toda la semana no voy a trabajar. Esa es nuestra... La improvisación, con qué trabajan, es lo que nosotros venimos... ¿Le proponen alguna solución? Ninguna solución no tengo. Mira, mira, porque hoy amanezco a las 7 de la mañana, ya tengo todo roto mi vereda. Ellos no me pidieron autorización. No firmé ningún papel, nada, absolutamente nada. Es un atropello a nuestro trabajo. Eso es lo que pasa. ¿Hay encargados del área social que tenían que haber avisado, que tenían que haber previsto una entrada para clientes? Ellos prometieron eso. Pero ahora, ahora necesitamos a la señora Karen de Acción Social. Nos aparece. La gente se corre todo detrás de acá. Se esconden todo acá en el depósito para no hablar con nosotros. Venimos a exigirle y nadie, nadie pone la cara. Ahora, ¿ustedes se van a manifestar el día de hoy? Sí, nos vamos a manifestar hoy a las 18 horas. Acá mismo vamos a manifestarnos. Hay mucha gente que dice que vamos a ocasionar un caos cerrando hoy con nuestra manifestación. Pero, ¿qué vamos a cerrar si todo de lunes al viernes está cerrado esta avenida? Mira, mira toda esta gente que están todos... ¿Qué es lo que vamos a trancar? ¿Qué es lo que vamos a trancar más lo que está trancado? La gente no llega más ahora a su trabajo, están perdiendo trabajo, se están cerrando los comercios acá. Yo pregunto, ¿quién va a usar el Metrobús el día que el comercio termine en la avenida Eusebio Ayala? Yo quería hacerle una pregunta al presidente de la República. Que me escuche bien el presidente. Este, ¿él no sabe acaso que este es un lugar de mano obrera? Acá hay gente obrera que trabaja. ¿Acaso el obrero no tiene derecho, el obrero paraguayo? Yo tengo cédula paraguaya. ¿O tengo que ser brasileño para tener derecho en este país? Solamente a los brasileños, a los extranjeros se les da derecho y nosotros los paraguayos no tenemos derecho. Eso quería decir. Muchísimas gracias. Y nosotros, compañeros, debemos mencionar también que intentamos conversar con responsables de la empresa que está trabajando, ya que aseguran que tienen ellos responsables del área social, que tenían que hacer este trabajo con los frentistas. Sin embargo, uno de los encargados argumentó que no habla español. Le propusimos hacer la nota en portugués, tampoco aceptó. Y que los responsables del área social están aquí, pero que no pueden dar declaraciones a la prensa. Así es que hoy a las 18 horas, entonces, mucha atención, porque aquí se va a estar realizando la manifestación en plena avenida Uceo de Ayala. Perfecto, Jasmín, muchas gracias. Está hecha la advertencia, entonces, de parte de la compañera. Movilizaciones en la zona de San Lorenzo por parte de estos frentistas que se oponen a la forma en la que están desarrollando el proyecto Metrobús.